Hoy te voy a mostrar como hago mi propio maquillaje aquí en el campo desde cero y super natural Con estas flores vamos a hacer un labial, un brillo y también un odor, así que acompáñenos ¡Vamos! Para empezar a preparar este labial que me acabé de aplicar, por acá tengo las flores Así que lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a quitar pétalo por pétalo de esta manera Y las voy a agregar a este bol que tiene unas servilletas en la parte de abajo No hay excusas para hacer nuestros propios labiales en casa, ya que las flores se consiguen en cualquier parte Y además son super económicas Y lo mejor de todo es que los labiales nos van a durar muchísimo tiempo Y no llevan químicos ni nada, solamente es ese ingrediente que son las flores Cuando ya todos los pétalos nos quedaron de esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a coger unas servilletas Y las vamos a empezar a colocar de esta manera sobre una tabla Y empezamos a agregar todos los pétalos acá Que nos queden bien esparcidos porque los vamos a llevar a secar O también lo conocen como deshidratar Como ya nos quedaron bien deshidratadas, ahora sí las vamos a agregar en la olla con un oscuro pasado Las echamos todas Y le vamos a agregar un vasito de agua, es muy importante echarle poquita agua Y las vamos a llevar a la estufa hasta que suelten todas las propiedades y nos quede el color que estamos buscando Ya me quedó listo el maquillaje, ahora lo voy a empacar en este frasco que está vacío Lo vamos a voltear con muchísimo cuidado Ya quedó llenito, ahora sí lo vamos a probar Pero antes lo tenemos que mezclar súper bien Entonces lo metemos por acá Y lo vamos a volver así Y ahora sí vamos a mirar el resultado final de rubor de las sombras y de labial Entonces me lo voy a empezar a aplicar ¡Wow! Como pueden ver el color es espectacular Vamos a coger más, me encanta Y lo mejor de todo es que queda bastante líquido También en las mejillas Y ahora sí vamos a utilizar nuestra brochita Espectacular Como pueden ver el cambio es demasiado extremo Quiero que se acerquen y miren que es completamente el agua que eché ahí Como pueden ver es súper líquido Ahora sí me voy a echar en las mejillas de rubor Entonces dos pepitas por acá y dos por acá De a poquito porque coge muchísimo Y con los deditos me va a ayudar Y así es como preparamos el maquillaje aquí en el campo sin gastar ni un solo peso ¡Que viva el campo! ¡Que viva!